Música 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 Buenas a dos chavales Bueno continuamos por donde lo seguimos Ya esta Música Drogas buena Tengo que solucionar unas cuantas guerras Música Música A ver como va esto Música Pues es muy feo Ah que el rey de dinamarca Es tengrista, ah no es pagano Italia La fe verdadera Eh necesito un poquito de dinero ahora mismo Ah espera entonces la fe verdadera Son los eslavos Hostia no lo sabía Oye, oye, oye Adivinad, quien gana mas dinero Italia o yo Yo Si Que coño es esto tío Ah ha vuelto a poner la capital en Roma Si Reino de Mussolini Si es el de Mussolini El reino de Mussolini Si Ahora mi mujer se queda preñaya Oye Oye Uy es verdad perdón Uy es verdad perdón Uy 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 una donación porfamó No puedo darte regalos No puedo darte regalos Los Umayas están mal No, los siguientes Osea están Vamos Desastre atómico Vamos Tres rebeliones a la vez Les he podio pillar Navarra sin problema ¿Que me ha pedido dinero el de Wessex? O que Si 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 No llego No Francia me das dinerito ¿Que haces una cosa? ¿Que pasa? Dame un poquito de dinero Francia Que no se te escucha esta super bajito Ahora Dame un poquito de dinero Que estoy haciendo Oh ganó el rango ambicioso De puta madre Es un rango buenisimo Si me puedes dar un poquito de dinero Que te estoy solucionando A mi ni más Oye 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 Ahora me voy a hacer tegrita Y ahora cuando me voy a hacer tegrita Lo que estoy Tengo que acabar con una revuelta Vale Antes de iniciar Anunciamos que el reino de Mussolini Y la república socialista soviética y la venecia Van a firmar un pacto de nocareza Vale Eh Esto ya es la polla Básicamente gano más doce Teniendo enfermedad en la mitad de mi territorio Mierda Mierda La fibra No estas manteniendo mercenarios no 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 Alguien dice que mantiene mercenarios No Es que gano más que el rey de Italia tío Y flipadme ¿Por ser vasallo? No Exacto Tienes que pagar a tu rey no te dupe Oye Los objetos Ah bueno claro Yo gano tanto porque Oye Los objetos que tenia yo antes Se me han pasado a este persona Como en serio te llaman la cara A ver señor de Mussolini También te has cambiado el libro Lo de la casa Te has cambiado el símbolo de la casa Nacionalsocialista Nacionalsocialista Y mira la de Venecia Mira la de Venecia Mira la de Venecia La de Venecia es buenísima eh Oye y esta alianza nacionalsocialista comunista Esto no me acaba de bien eh Esto parece... Vale Escuchadme Vale Ya se ha conocido Lo de la de Venecia correcida Ahí, ahí Baratio, Baratio Eh, eh Baratio 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 Muy bonito Qué bonito quedaron los Baratio Cuando se acerquen a Uppers Oye Los Baratio Están por todos Están por todos Vale A ver cuántas tropas tiene Coño Tiene 7k La tengo 11, mi nombre Me digo 11, mi nombre Quintero Espérate que me he cambiado de religión Y se ha pegado aquí Y va a pegar el Bajorazo Ahora ¿A qué religión te has hecho? ¿A qué te has hecho, Germano? Tenguista Vale ¡Hazte el Germano! ¡Hazte el Germano! Francia, eres consciente que tú teniendo Casi toda Europa Tienes muy poquitas levas más que el Imperio Izantino Con los perros Tía, Imperio Izantino ¿Qué te ha ocurrido, tío? Te hago un bajonazo Claro El tío, cuando o sea que... ¿Qué te ha ocurrido, Imperio Izantino? Es pego un bajonazo No, 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 que antes tenía el tío Qué trabajo Eh, eh, culpado Te das cuenta de que tu reino fracaso Trecinita Madre mía, te está robando, eh Te está robando Exacto, no como los buenos varazos Sí, claro No, pues no es coña, en verdad Los varazos no te roban, te destruyen el país y luego te liberan No, no es coña, no es coña A basararte una horda es mucho mejor que basarte un feudal Porque la horda no te pide ni trabajo ni dinero Pregúntaselo a Jaime que buena experiencia tuvo con las hordas No, si lo digo en serio No, no digo en serio, simplemente ver como se autodestruyera Ni le tienes que dar ni dinero Ni los buenos días le tienes que dar Ni los buenos días En cambio de tu, un señor malvado De una mierda, como rey Un señor malvado, tío, un malvado Sí, vamos, malvado Malvaísimos hoy El plan, el plan, el plan Que sepa cruzado que te voy a, que te voy a aquí Que me vas a que A quitar un problema de encima Yo sé que le voy a quitar uno No, carl No me demora eso de que todo tu rey no sea carlin Es un... Hay mucho carlin franquete Bueno Hay que lucrar dinero pero... y... alá El imperio bizantino tiene un cardenal en la iglesia XT Ah, él tenía una hija Ah, no No puede heredar la niña, eh Ah, no, 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 era una sobrina mía Que coño, ¿tras hechos ya reina Tillas? XT Cruzado, el rey de Polonia, el rey de Polonia quiere independencia Ah, tranquilo, cuando venga jugador seguramente no quiera Y el rey de Sajoña también Ah, tranquilo Y encima le caigo bien L'Italia también L'Italia no, no puede No, 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 no Mussurini también Esto... Esto creo que está mejorando por momentos Es que me está diciendo El rey de Sajoña con 250 hombres Y el de Polonia con 1 con... ¿Cuánto era? 1 con 4 1 con 68 Ks Se me van a revelar Vale Cuidados un poquito Eh, eh, cruzado ¿Por qué tu consejero se llama? Maime, él es de maldicula No, 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 no Es el rey de Galicia Me joder el internet A miedo ¿Qué es esto? Madre mía Tengo algún problema con el Numberheim En mayúscula muchos Eh, he tenido un hijo Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece lo que estamos haciendo en Italia? Yo creo que con ese porcentaje vale Creo que sí Pero es que... Nada, pero ese es el que quiero que es, si lo sabes Bueno, vamos a volver a ir a saltarte Ahí buenas conspiraciones, mejores personas, chavales Nosotros hablamos del clave Claro Está muy corto, ¿no? Sí V, W, H, H, Y, Z Bien, bien Muchas gracias por reventarme la rebelión, ¿eh? Gracias, tío Y es buena forma, ¿eh? No, creo que hay un poco más de moral Y... No, no, no No, 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 no Si... Ah, soy un conversus Gracias, Poquitame la rebelión Te agradezco Oye, y la rebelión Y eso sí, y eso sí A la cuenta ¿Cómo, cómo, cómo? Esos seis mil A los que ponen rebelión De revuelta austrasiático Ah, no, pero no son míos Es del de la Austrasia No, mira, van a volver a meter al Duque Herbio Por ahí de Austrasia, puta madre No Sí, es por eso, mira El Lieja, mira el Lieja Ah, sí, el Duque Herbio De buena prospera Al igual Y mis condos no me prosperan Por ahí están los dos llevo la puta en fe Bueno, no, WSX tiene dos de prosperidad En verdad, sí Bueno, ahí está el tiempo Lo de Raipo Lo de Partida Liar Voy a ir A tu torneo de Es que he hecho el torneo Cuidado 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 de si las vamos a morir en el torneo Ahí, el torneo es el más grande El más grande del mundo Fíjate todo lo que abarca de Europa Todos los caballeros que pueden ir Joder Del saco de Imperio De donde Anda, me han dado otra falange Ah, no, claro Tenía el clavo de la Santa Cruz Y la falange de Santa De puta madre Oye, ¿quién quiere la falange de Santa? Mira, fíjate Fíjate en las facciones Como han bajado a la hora de poder Oye, ¿quién quiere la falange de Santa? Venga, yo la quiero Ya, prestigio más 25 y piedad más 25 Yo Yo la quiero Yo estoy armado a cabo bien, tío Venga, el que más dinero me ofrece Yo te doy 57 euros Y tú, Francia Ah, yo es que prefiero el clavo de la Santa Cruz No, el clavo de la Santa Cruz es mío Que me ha dado diplomacia Está top ¿Pero por qué me estás acabando? El la falange de Santa Cruz Que da prestigio y queda No, me la quiero No, me la quiero Me la quiero Me la quiero Una mierda Yo tengo la espada Puta, enfermo Mira, ya se ha ido de Kels En nada se irá de Londres Un asamblea Mira, puedo nombrar un antipapa Pues nómbralo, nómbralo No, pero no, el papa no tiene territorio No le puedo hacer nada Anda Esbirgur Esbirgur ¿Cómo reforma la fe? Nada, el autoridad moral es 47 Conquista tres condados más para tener una autoridad del 50% La enfermedad ha abandonado Londres Júbilo nacional Tengo demasiado pasallo Tengo demasiado pasallo ¿Eso es malo? Sí Ah, mira, se ha vuelto a formar Hazaria Bueno, yo creo que le han cambiado el nombre Se ha vuelto a nombrar Hazaria A ver, a ver Ah, pues Pues sí, Hazaria Blanche Joder, están muriendo un montón de gente Joder, así hacen el torneo y están muriendo todos, tío No me jodas Yo creo que realmente que somos tanta gente que diciendo Bueno, un 20% debe morir Y me están llenando la ventana, eh De, ha muerto este Joder, otro Hostia, que ha muerto el rey de Sajonia Ah, no, trágicamente herido, vale No, no, herido Pero una herida, joder Herido y estresado encima Ya se palma Si muero yo me lo dices, vale Vale O sea, bueno, es que Bueno, muertos a lo mejor no Pero sí, heridos tiene que haber, vamos Por lo menos heridos, eh Por lo menos Cruzado Dime ¿Te molaría si me hago germano? ¿Cómo, cómo? ¿Te molaría si me hago germano? Nah, no, tienes que darte calma, hijo No, antes germano Antes germano Tengo una concluida con el germano Al vacilero Antes germano He ganado Ah, pero, espera, ¿qué me lo estaba diciendo? La de Adrián Sí, va a pagar Yo no me haré Lo de germano Lo de germano Oye, una pregunta Sí Si seduzco a una incapaz ¿Es violación o cosa? Es legal Oh, venga Practiquemos de nuevo el deporte Ven, agáchate a conocerla Italia, ¿te anima a ir a una cruzada? Contra cien Contra Hazaria Pero si somos amigos Y aliados Pero si aquí todos somos amigos, chicos Nada, venga ¿Qué me dices? Pero que es mi tío Te dejo Te dejo Te dejo Te dejo lo que le conquistemos Eh, bueno Eso ya Come las cosas Sería Te dejaría Prusia ¿Qué me dices? Ah, espera Si no es mi tío Ni que más amante ¿Qué? ¿Cómo puedo dar territorio A otros países? No le puedo dar a nadie Es que necesito Tener un vasallo de menos No, porque tengo Un vasallo más De el link Eh, eh, eh El papá se revela Venga, ¿qué me dices? Italia, ¿te anima? Eh, por mí no Bueno, y que vaya al menos yo solito Pues sí ¿Qué prefieres? ¿Fomerelia o Prutenia? Eh, que me está intentando asesinar Que le parto la cara, eh A ver, me dijo usted con una horrible noticia Con de tal Intentó asesinarme para asegurar Que no descubriera el complot Para matar a Exponerlo inmediatamente Prefiero guárdame esta información ¿De quién le hace complot? ¿De qué mataba? Eh, no lo sé Bueno, no quiere acabar el complot Mira, le voy a dar Mi esposa se ha quedado otra vez embarazada Si toca un hijo hay que matarlo Bueno Ah, le acaba el complot, chiqui Por el que es parricida, ¿no? Es que si no se me divide el país en dos No, no, gracias Tengo dos prisioneros que llevan a encarcelados 47 y 48 años Especialmente Llevan a encarcelados toda su vida ¿Hay tipo epidemia? Loli, hay un tío que tiene y que está encarcelado Guerra santa por Pomerelia Voy a sacar a Mercia ¿Qué os parece? Cruzado animal Pero si te lo voy a dar a ti, italiano Muy bien Muy bien, así me gusta, ¿no? Yo no puedo entrar a la guerra, pero muy bien Si puedes Dale, unirse Yo no puedo Porque tiene un pacto de agresión Ah, bueno, no te da No te preocupes Ellos tienen 3K Tienen revuelta De hecho, me puedo Me puedo Me puedo Me puedo unir hasta Me puedo unir con ellos Pero contigo no ¿Qué cabrón? Me rebelo Me rebelo, boludo Me rebelo Hombre, están en la mierda ellos No sé No sé si sería bueno Me quiero Quiero independencia ¿Cuánto cuesta la independencia? Hostia, tengo una mujer que es un general Y es un Es once No es mala Bucal Ya has declarado paz blanca ya Sí Sí La he declarado una paz blanca Clásica Clásica Los zoroastrianos se vuelven a alzar Hazte zoroastre ahora, tío Aprovecha No me interesa más Tío, esto no puede ser Te has hecho tengrista Qué cabrón Te has hecho tengrista El Baratheon Que la risa es que es el Baratheon de los chinos El Baratheon de toda cien Lo llamaremos Cruzado, esto no puede ser verdad El que Tengo Tres enfermedades Y todas están en mi reino Una pregunta Y el que hagan Esa guerra ¿Por qué tiene tan pocas levas? Eh, tiene Yo Me sale que solo tienes dos mil Tengo tres mil Pero bueno Tiene tres mil Me tosiendo Y vas a poder ¿Crees que vas a poder ganarle a la basidad? Eh Tengo el dedo de San Juan Hombre En la basidad no es el que me hagas la guerra Ha sido el francés Oye, alguien me puede decir Ah, no, no, no Es que ya Y lo hago para el trato que hicimos Petrus Eh Era de mantener control Que mantuviéramos controlado a las hordas Sí, lo que pasa es que yo estoy viendo que la base Está en guerra con un K Y pensaba que era Que era él Duro Hostia, pero está contra Hostia, pues está Bueno, contra uno que es con 279 Pero está al lado del Baratio De encima Que mantuviéramos controlado a las hordas 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 CC por Antarctica Films Argentina